Jajajajajajajaja ¿Qué-qué-qué pasó? Yo no sé dime tú que tú quieres ¿Profumar la marihuana? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Profumar la marihuana? Está loca, ¿qué pasó? Prendelo, prendelo Fuerte listo Que la gran tortona Ándase casero Ponla, 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 ponla Ponla, ponla, ponla ¡Ay! Ponla que la pa' esto Ponla que la pa' esto Ponla que la pa' esto Hola que la pa esto La cola tiro la vida y la huella La cola tiro la vida y la huella La motherfucking leyenda La vida y la huella 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 La huella, la huella, la huella La DJ se cuace El piso esa gata me cambio el flow Ese muri grande y ese chocho Me tiene envuelto como el tempo Perrea a los lento y se roba el show El tempo se roba el show Con la cancha, vueltalo, bailalo, slow Cuando síguelo moviendo bien a fuego en tu flow Que yo soy el que te agita, el que te excita, you know Quiero ponerte a vacilar Para la nalga patrán Nalga patrán Nalga patrán Nalga patrán Carga pa, carga pa, carga pa, trap, 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 trap Esta dice brinquente, esta dice brinquente, esta dice brinquente, brinquente, brinquente. Oye, tremendo, melón. Llego el abusador, que reparte dolor, pa' que baile la menor y se llene de sudor. Perreo sucio para darte mi estreptotito calor, perreo sucio como el de este jodedor. Mere, cabrón. Live music. Nah. Cascarita récord, cabrón. Descarada, siempre caenando, con la torna en gasparada. Ella se llama Sara, anda con gafas prada. Y un piquete bien cabrón, hay que dársela. Se dejó del novio y anda rebelad. Pelala, cómo va a mírala. En verdad que estoy loco por hundírsela. Si tan solo me dejará rozársela. Un bellaco soy, no voy a negártela. Pelala, cómo va a ser bala. Directo pa'l party, así tala. Esa tista al perreo, así que déjala. El Polacán, Joel y Randy, predosis.